hola amigos hoy voy a filmar un vídeo pequeño como ustedes pueden acceder a sus archivos compartidos desde cualquier lugar del mundo por internet seguro y usar compartir cómo hacer su red privada con su vpn digamos gratuito eso va a servir si tienes una computadora en casa tienes archivos compartidos si tienes un notebook te vas a trabajar te vas a viajar y quieres seguir usando su red privada en viaje esto te va a servir es bastante rápido hacerlo y bastante seguro digamos pero siempre sabemos que en computadora cosas más seguras hay que tener fuera de su computadora porque siempre estamos conectados a internet pero igual empezamos entonces primero de todo tienes que tener dos computadoras una en casa 3 4 5 y una para viajar bueno vamos a entrar a internet y descargamos un programa que se llama rad admin vpn escribimos rad admin vpn ahí está entramos en este sitio y free dowland esto trabaja con windows 7 8 y 10 y 11 entonces descargamos algún lugar de computadora voy a tiempo y descargo por acá y ejecutamos programa que descargamos tienes que instalar este programa en todas las computadoras principalmente creo que primero que tenemos que instalar en una computadora de casa común que va a estar como un servidor digamos una computadora principal donde principal donde tenemos todos los archivos compartidos entonces instalar es fácil no hace falta hacer mucho clics digamos va a salir en su idioma cualquier cosa voy a mostrar cómo cambiar idioma ahí está a mí como ya estaba instalado empieza a conectarse pero voy a cambiar primero el idioma acá tenemos idiomas para que lo vemos por donde tenemos español español ahí está en español lo mismo vamos a ver en el sistema configuraciones en configuraciones podemos estilo oscuro o luz o automático como ustedes quieren en avanzada activar actualizaciones automáticos y usar proxy servidor si tienes que usar proxy servidor si no tienes proxy servidor dejas desactivado y nada más no tenemos más cosas acá en general entonces cerramos primero que te va a salir va a salir así desconectado en computadora principal yo ya conecté en una y en otra por eso voy a usar pero a ustedes va a salir acá crear red o conectarse a una red es lo mismo como acá crear nueva red o unirse a una red que ya existe usted en primera computadora tiene que elegir crear una red nueva entonces desde ahí elegimos nombre de red que vamos a usar y una contraseña segura te recomiendo una contraseña con majúcula minúcula y números porque es contraseña de tu red y confirmar contraseña si nombre de red ya existe en digamos servidor de radmin vnp te va a decir que este nombre existe entonces pones algo con un riñón con un número igual creas una red a partir de ahí que creaste una red yo por ejemplo hice una red da cross león te va a estar lista y conectada para conectar desconectar apretamos on off fácil instalamos en otra computadora y acá en otra computadora en cualquiera de otras computadoras ya elegimos unirse a una red que ya existe entonces a partir de ahí elegimos red privada ponemos nombre de red que nosotros usamos y contraseña que nosotros elegimos y apretamos unirse te va a salir esto por ejemplo una computadora mía que está en casa tiene esta conexión y esta que está siempre con el mío tiene esto ip pero es ip de red privada de vpn a partir de ahí si instalas servidor pero creo que para ser servidor tienes que tener licencia para instalar servidor también puedes digamos ir desde acá instalar redmin server pero no hace falta podemos usar solo carpeta compartida por ejemplo movemos botón hasta acá botón derecho y acá primero copiar dirección de ip pin si hace o no por ejemplo pin si se va bien para otra computadora pin o acá dice carpetas compartidas esto que me interesa más que todo entonces estás en internet igual tienes carpetas compartidas ahí me sale mi impresora sale digamos carpetas compartidas que yo tengo en otra computadora y tranquilamente puedo abrir usar todo lo que quiero en digamos en estas carpetas puedes copiar pegar y ahora que estoy filmando esto estoy conectado no en mi red privada digamos estoy fuera de mi casa y estoy conectado con por internet pero sale tranquilamente puedes probar puedes escribirme a ver si te gustó no te gustó cómo te pasó y si hay alguna duda sobre esto escribime y vamos a hablar sobre este tema pero es bastante fácil y rápido yo prefiero tener digamos mi propio servidor vpn esto vamos a hacerle una vez filmar en otros vídeos ahora suscribimos al canal compartimos vídeos y escribimos comentarios chao y hasta próximo ya se puedes usar tu red privada por todo el mundo chao